Hola, hola, mi nombre es Pablo Zárate, músico acordeonista del ballet folclórico de Puente Alto, Bafo Pal. Hoy día vamos a estar viendo en la clase de cueca para acordeón, cómo poder hacer a través de escalas mayores introducciones para cuecas, en el ritmo de 6x8, y esta vez vamos a practicar con Fa Mayor. Entonces, la escala de Fa Mayor tiene en su armadura La Sostenido o bien Si Bemol. Yo le voy a llamar Si Bemol para este ejercicio. La digitación de la escala mayor de Fa es 1, 2, con los dedos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo que haría de esta manera. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y nos devolvemos igual. Lo que va a pasar ahora es que nosotros vamos a aprender a construir una introducción ocupando la escala mayor de Fa. Entonces, nuestra introducción va a partir. Vamos a ocupar el camino de Fa. Vamos a llegar de Fa hasta Fa con la misma digitación. Pero cuando lleguemos a Fa, vamos a continuar hacia abajo y vamos a pasar con el dedo 3 a la nota Mi. Y 3, 2, 1, hacemos Mi, Re, Do. Y después del Do marcamos el Do y el Mi. Entonces nos quedaría... Si esto lo ponemos en ritmo de cueca, salaría de esta manera. Otra vez Con los bajos Y si se dan cuenta estamos haciendo la escala mayor de Fa Ahora quedamos en Do Y vamos a hacer Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi Y el Mi lo vamos a marcar siempre con el Do ahí Sería ¿Se entiende? Otra vez Y después para ir al Fa vamos a hacer La, Si, Bemol, La La, Si, Bemol, La Si, Bemol, La Si, Bemol, La Sol, Fa Y el Fa lo acompañamos con La Entonces Ese sería el signo Voy a hacer un loop de eso La, Si, Bemol, La La, Si, Bemol, La Y así sucesivamente Y así sucesivamente De más lento más rápido obviamente Esta forma que yo estoy inventando Es como para que ustedes puedan ver Que podemos generar introducciones De hueca Nosotros mismos sobre las escalas mayores Y ahora vamos a ver Una forma de hacer Introducciones Por terceras Con voces En Fa también lo vamos a hacer Que sería Haciendo dos voces Desde la nota Fa Hasta Con el La Vamos a hacer Tres veces Para avanzar A Por la escala A Sol con Si, Bemol Después A La con Do Después A Si, Bemol Con Re Después A Do con Mi Y así sucesivamente Quedaría Esto se ocupa en muchas escalas de notas En cualquier escala Y se ocupa mucho Por ejemplo En hacer terceras Imagínate lo va a hacer En Sol Mayor Do Mayor Entonces ahora en Fa Vamos a hacer una forma Un poquito más Como una melodía Un poquito más Linda Más como campesino ¿Cierto? Y vamos a hacerla en Fa Sería La primera voz Fa, 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 Sol, La, Si, Do Y la segunda voz La, 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 Si, Bemol Do, Re, Mi Y las dos voces juntas serían Después de esto De Do y Mi Que se repito dos veces Vamos a bajar La primera voz La primera voz A Si, Bemol Y vamos a hacer Do, Si, Bemol La, Si, Bemol Do Y la otra voz Hace Mi, Re, Do, Mi Mi, 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 Re, Do, Re Mi, 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 Re, Do, Re Y las dos son Importante saber La digitación para esto Sería La primera La primera sería El Fa Y el La Con el dedo Uno Y Dos Después El Sol Con el Si, Bemol Es el dedo Uno y tres Después El La Con el Do Es el dedo Dos Y cuatro Y luego Voy a repetirlo Dedo uno Y dos Dedo uno Y tres Ahora viene Dedo uno Y tres De nuevo Ahora viene Dos y cuatro Si, Bemol Y Re Y tres Y cinco Hacen el Do Y Mi Y nos devolvemos De la misma manera Ahora vamos Al dos Y cuatro Uno y tres Dos y cuatro Tres y cinco Y después de esto Vamos a saltar A El Re Con el Fa Y se hace Re con Fa Y Do con Mi Re Fa Dos veces Do Mi Re Fa Do Mi Después dos veces Las quedaría Perdón Voy a repetirlo otra vez Para seguir avanzando Sería Con los bajos Para ordenarlo un poco Sonaría de esta manera Voy a subir un poco La velocidad Para que se entienda Un poco más Si pegáramos esto Con lo que veníamos Haciendo antes Sonaría Ahora sí Y ahora vendría Mi Con Sol Y hacemos Mi con Sol Dos veces Después Con el dedo Dos y cuatro Re con Fa Y queda Hasta llegar al Do con Mi O sea Mi Con Sol Dos veces Una vez Re con Fa Y una vez Do con Mi Quedaría Y nos quedamos listos Para hacer un cierre Que podría hacer Cualquiera que hemos ocupado O O O O también Ahí va a seguir Con terceras Nos quedaría Con terceras No O O O Ahí está Lo que llevamos Que sería una introducción en base a la escala mayor con melodía, ¿cierto? Y lo mismo, pero hecho con terceras en base a la escala mayor. Por ejemplo, si fuéramos, también puede ser que ustedes planeen Eso se puede hacer también con los bajos ¿Ya? Y hacer las dos voces con bajo y con las dos manos, ¿cierto? Sonido 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 bueno, eso podríamos poner en otra clase pero está muy bueno también hacer dos voces con el bajo, por ejemplo ya, vamos a repasar de nuevo lo que tenemos sería un saludo Ahora la bajada, podríamos hacer varias bajadas Y aquí voy a aplicar conocimientos nuevos Aquí podríamos hacer Y esto sería Sacando algunos recursos como de las rancheras O de los norteños O corrido Y sería, como estamos en Do Mayor 7 Ocupan algunas sonoridades especiales Aquí vamos a hacer, con este, el Do, con el dedo 1 Y con el dedo 2 y 3 Vamos a ponerlos en Mi bemol o Re bemol Perdón, Mi bemol o Re sostenido O en Sol bemol o Fa sostenido Sería la que está El acorde de Do Mayor sería Do, Mi, Sol El Mi y el Sol los bajamos medio tonos Y queda este A mí me acomodo a hacerlo con el dedo 2 y 4 Si a ti te acomodo a hacerlo con el Do y 3 puede ser Voy a hacerlo otra vez con Do y 4 Entonces hacemos Do Luego Re sostenido y Fa sostenido juntos Y eso sube medio tono Y eso se repite Entonces nos queda, mira Ese es el movimiento Podríamos hacer los otros nueves Entonces va a terminar así Esto es lo que vamos a dejar Ahí uno le pone el final que quiere Bueno, voy a hacer las dos consecutivas Y me despido Que estén muy bien Voy otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!